Saludos mi gente de CódigoTV.net, tu plataforma informativa. Veamos este episodio, esta película, señores, increíble, que se está viviendo en nuestro país, en el mundo entero. Este señor le presta un dinerito a un amigo para sacarle un celular y el individuo cuando lo van a cobrar se hace el borracho y hasta agrede el caballero. Vamos a escuchar lo que dice este amigo, caramba, vamos a ver. ¿Qué te pasó? Explícanos. Un muchacho de la guarda que me hace a mí sacar un celular que tenía peñado y yo le doy mi dinero, yo soy hombre de trabajo. Él saca el celular, cuando saca el celular, me torsiona con el dinero y yo le presto más dinero todavía encima de eso. Cuando voy a la casa a cobrar, está borracho y yo me voy. Cuando vuelvo al otro día, cuando vuelvo al otro día, me recibe otra vez borracho y yo le quito el celular de la mano que fue el que yo le di mi cuarto a él. Y él, ese sí, me persigue, me persigue y me hace pelear obligado con él. ¿Y qué tú le hiciste? Nos fuimos a la trompada y nos fuimos a la trompada. ¿Qué cantidad de dinero tú le prestaste? ¿Qué cantidad de dinero? Yo le preste a él dos mil quinientos pesos. ¿Cuál es el nombre de él? Él se llama María José Antonio. ¿Dónde? No, 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 no. No sé si lo herí, porque le fuimos a la trompada ahí, me fue arriba, se me peleaba obligado. ¿Quién te puso la de usted? Ajá, me puso, mira dónde, yo soy el hermano heredio de la guarana, todo el mundo me conoce, que soy de trabajo. ¿Qué tú le pides a él? ¿Se arrepiente? Se arrepiente, se arrepiente. ¿Cuál va la cantidad?